Ahora sí que todos estamos muy emocionados porque mañana va a ser la gran final del mundial Francia contra México La chica es tu base Todo lo que dijo el socialito hay que imaginarnos cosas chingonas Que ya no se imaginaba va a ser el mundial pero ve Ya estamos de regreso en México Estamos hoy en camino en el socialito superchable Y hoy quiero hacerle exactamente como el señor Carlos Ortiz En esta ocasión te vamos a presentar un tema que ya tocó Pero bueno, en ese momento casi no hay gente Hoy te lo vamos a presentar para toda la gente que nos acompaña a San Luis Agua Escucha Hay que igual un chico que le va a ser escuchado No hay gente, no hay gente No hay gente No hay gente Hay que igual un chico que le va a ser escuchado No es de la vida, no es de los que me pare, para llegar a ti. Oblímpico chau, el buscáre. Oblímpico chau, el buscáre. Oblímpico, el buscáre. Oblímpico chau, el buscáre. Oblímpica chau, el buscáre. Oblangóis止 ante todas las leyes de los chau. Oblímpico hijo, el buscáre. León, un video culto, desde el sentido del corazón, por la cierta noche, de mantenerte, el centro se lo perdió, y no con la organización, con la organización, el N.C. Chucho Franco, el famoso lector, el primero de Chupi, Chucho, el futuro, todo el mundo de Rubí, Leo, el rey de Chabelo, Dani, Neto, el rumbo, y el secretario. Esta es la verdad y producción, la de Chabajo, que es en la cana, con la de uno de la cana, con lo de la canción, el N.C. Dejé buscaré. ¡Parece, Chucho, el futuro, todo el mundo de Rubí, Leo, la juventud, Chuyo, el futuro, todo el mundo de Rubí, Leo, la juventud. fertiliza, triunfo, la juventud. ¡Parece, chucho, el primer el decido, rujero, como Chucho Merry, maوم, ahí está, hay se hagan, consue creating hermosa grabación. ¡Hasta la protébila Berenice! ¡Hasta la libreura, de Verde то es la venta de los flores como los venidos! ¡Hasta la presentación! ¡Hasta la primera etapa de un procheco! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la primera etapa de mieldas paredистon! ¡Hasta la segunda etapa de este gol! ¡Hasta la primera etapa de mi tendencia! ¡Hasta la segunda y bush! ¡Hasta la primera etapa de mi hermano y suía! ¡Hasta la segunda etapa de mi hermano y suena! para todos los senadores el propósito del peleo de la batalla y el propósito de los padres desde a sus hijos y al propósito de los senadores desde la zona tuya y justo afuera el hermano el chico ¡Veces pochino! ¡De la musica humana! ¡Oh! ¡De la musica mayor! ¡Venus Carey! ¡Adovi Sedeván! ¡Adoví Fil한 vy! ¡Venus Carey! ¡Vomen U Gi는데 venga! ¡Oh! 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 ¡C cooled Anda también! ¡Bien ertrinhazo ya! ¡Bien en camino! ¡C cooled sisya! ¡Bien! ¡Darination!